Alerta en el Cesar, nuevamente caracol africano gigante invade y afecta cultivos en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar. Esta problemática la viven desde el 2017 los agricultores cuando apareció por primera vez este molusco. Los agricultores se han visto afectados por lo que le piden a los entes pertinentes una pronta solución e impedir que la invasión de los caracoles africanos siga creciendo. Esta plaga nociva afecta a la siembra de cacao, aguacate y demás. Cabe destacar que esta plaga no solo afecta a la siembra de dicha población, también pone en riesgo la salud de los pobladores. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.